María, el otro día hablando con el cuñao, le comenté la noticia de que ha bajado el barril de petróleo. ¿Y sabe lo que me contestó? No, no tengo ni idea. Dice a mí, me da igual, mientras no me suban el barril de cerveza. Pero es que tiene. Es siempre a lo suyo. Cuñaos.